Para nosotros estos son momentos muy especiales como Secretaría Académica y como Universidad también, la posibilidad de reeditar nuevamente estas cuartas jornadas de Universidad de Puertas Abiertas, pero para los CERMA, ver la afluencia de jóvenes y adultos que siguen apostando a la universidad, a la universidad pública como un proyecto de vida, así que también, al igual que las otras JUPAS, con muchas expectativas de lo que va a ocurrir esta noche y de poder orientar y acompañar a quienes hoy nos visitan en la posible elección de su carrera para el año próximo. Usted algo mencionó, pero antes este encuentro era solamente una charla informativa para los CERMA y ahora hay una fuerte apuesta de todas las áreas de la universidad, becas, cada una de las facultades, por estar presentes para brindar todos los servicios. Sí, tal cual. Bueno, ya desde la misma presencia de la rectora y la vicerectora en esta noche con nosotros, la presencia de secretarías como Secretaría de Bienestar, que va a estar comentando específicamente lo de becas, porque tiene un rol muy, pero muy importante, incluso al momento de que muchos de quienes hoy esta noche nos visitan puedan tomar una decisión de pensar en estudiar en la universidad, a su vez el acompañamiento de las facultades, eso es fundamental. Sabemos que es ya un horario bastante tarde para muchos, después de una larga jornada de trabajo y sin embargo están ahí las secretarías académicas representadas de las distintas facultades, con folletería, con la posibilidad de acercarse los interesados a charlar con ellos y lo que va a ser obviamente después cuando nos repartamos en distintos espacios para poder dialogar ya más específicamente sobre las propuestas de cada facultad. Hoy más que nunca se hace muy importante el hecho de revalorizar que la universidad es para todas y todos. Totalmente. Nos toca a su vez en un año muy especial porque recordar estos 40 años del regreso de la democracia en nuestro país y seguir sosteniendo y defendiendo lo que es la universidad pública, libre, gratuita, como un espacio tanto de formación profesional pero también no nos debemos olvidar que es favorecedor del ascenso social. Así que con más razón a seguir trabajando en este sentido. Todos los años que podemos acercarnos con nuestras escuelas hacemos este acompañamiento, motivamos a nuestros estudiantes para que se acerquen porque es una manera de conocer la universidad, la vida universitaria, las carreras que ofrecen y bueno, poder hacer el ingreso. Es importante comunicarles a los jóvenes, adultos que están terminando la escuela secundaria de noche, que tal vez están trabajando también, de que tienen la oportunidad de acceder a la universidad. Sí, tal cual. Tienen la oportunidad. Estuvimos reunidos hoy y también hemos estado dialogando sobre nuevas estrategias que está pensando la universidad para los estudiantes justamente que trabajan, que no pueden hacer la presencialidad completa, entonces están pensando en una especie de virtualidad para poder darle la oportunidad también a todos los estudiantes que quieren estudiar, que eso realmente es una esperanza de que tengan esas iniciativas, que nosotros más allá que motivamos en las escuelas, los docentes estamos permanentemente tratando de pensar en articulaciones con la universidad, pero bueno, en definitiva son ellos los que deciden y estas oportunidades que les está dando esta universidad, la verdad que hay que ponerlas en valor. ¿Y cómo los recibe la universidad en este encuentro? Bueno, todos los años están planificados estos encuentros en este horario, justamente que es el horario que nosotros en la mayoría de los ENMAS cursan nuestros estudiantes y es el horario en que, bueno, justamente pueden venirse, ¿no? Por ahí a las JUPAS que son de día, no se pueden acercar, pero sí valoramos un montón el esfuerzo que está haciendo la universidad con sus docentes para presentar sus carreras y para escuchar, ¿no? Para darle la voz a los estudiantes que consideramos que es lo más importante. Siempre es una gran alegría seguir intercambiando con universidades que compartimos esta comunidad de territorio de Córdoba. Hoy en particular la cita tuvo que ver con la convocatoria de la Federación de Unidades Académicas de Trabajo Social como un hecho verdaderamente importante en materia de discusión pedagógica de contenido, teórica, epistemológica, del saber, de una de las carreras que compartimos en el campo de las ciencias sociales y que, por supuesto, eso se va a continuar con una agenda de otros temas que venimos compartiendo desde los distintos institutos y facultades. Y justamente, ¿cuáles son algunos de esos temas, líneas de trabajo que se pueden fortalecer? Bueno, en verdad venimos trabajando temas que tienen que ver con desarrollo. Vamos a proponernos seguramente en las próximas reuniones que vamos a estar teniendo aquí en el Rectorado la posibilidad de armar nuevas agendas a las que ya tenemos y muchas de ellas que están atravesadas por lo que son los temas de agenda que se plantean en el SIN, donde los diferentes rectores y rectoras del sistema universitario se vienen trabajando temas como lo que es curricularización de la extensión, todo lo que tiene que ver con titulaciones intermedias, distintos alcances en lo que hace a las carreras tradicionales, pero también el gran fortalecimiento de lo que es investigación y creo que esa es una de las materias fundamentales a seguir trabajando en lo que hace a la articulación y la innovación. De hecho, tenemos también proyectos como FONARSEC asociados con distintas áreas de producción tecnológica, así que reforzar esa trayectoria de trabajo conjunto, trazar nuevas líneas es lo que nos mantiene reunidas y tan agradecidas a esta casa y a esta gente tan querida de la Universidad de Río Cuarto. Profesora, mencionaba recién este encuentro de las carreras de trabajo social, ¿qué desafíos queda hacia el futuro? ¿Cómo ha ido creciendo esta formación profesional? Bueno, para nuestro caso y en el marco de los 40 años de la recuperación de la democracia, Río Cuarto es un hito porque también ha recuperado una de las carreras que se cerraron en el proceso de dictadura en nuestro país, o sea que es un lugar icónico para este año por un lado en términos históricos, pero luego en todo lo que tiene que ver con contenido allí es muy desafiante pensar cuáles son los nuevos contextos del ejercicio de las profesiones, las diferentes demandas de las nuevas formas de sociedad y el desafío a nivel pedagógico, es decir, cómo organizamos respuestas a la intervención profesional, a la discusión profesional para esas nuevas formas y con generaciones que no solamente necesitan de dispositivos novedosos para la práctica de la enseñanza-aprendizaje, porque no es suficiente, entendemos, con que se realicen post-cut o que se presenten vídeos, el tema es qué tipo de estímulo del conocimiento es el que se pretende provocar, el medio puede ser más atractivo para las distintas generaciones, lo que no va a cambiar es que la apropiación del contenido se pretenda de una misma manera sin un traspaso generacional, así que esas son algunas de las provocaciones que estuvimos dialogando. Son las terceras jornadas de trabajo social, se titulan a 40 años de la democracia, nuestro plan de estudio de la carrera de trabajo social cumple los 10 años en el proceso de reparación de la democracia, entonces organizamos estas jornadas en consonancia con la FAWAT, que es quien aglutina todas las universidades académicas del país, entonces los desafíos que nos planteamos a 40 años de la democracia es poder conversar, poder presentar trabajos, en qué está el trabajo social en todos los contextos que estamos atravesando, eso es lo que vamos a estar conversando durante estos días, se presentaron más de 30 trabajos de distintas universidades, lo cual para nosotros es la primera jornada que hacemos de esta magnitud y bueno, esperamos que sea una jornada de mucho crecimiento para tanto nosotros como docentes, para estudiantes, graduados, nos visitan de Entre Ríos, nos visitan de la Universidad de Lanús, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Rosario, de la Universidad de Villa María y bueno, nosotros estamos como recepcionando de acá de la Universidad de Río Cuarto, así que bueno, esperamos eso, que sea una jornada de mucho aprendizaje y que nos podamos retroalimentar con lo que nos traen las otras universidades y con lo que tenemos nosotros. Y justamente, ¿cuál es la realidad actual del trabajo social, de las carreras de esta disciplina? Bueno, esta carrera, como yo te decía antes, es una carrera nueva en Río Cuarto, las características que tiene es que es una carrera de licenciatura, que es una carrera de 5 años, los estudiantes a partir del tercero, cuarto y quinto año ya tienen sus prácticas, sus pre-prácticas profesionales, se está trabajando mucho en los territorios de la ciudad de Río Cuarto, en distintas organizaciones sociales, en distintas instituciones, lo cual le da mucha visibilidad. El contexto que tenemos como trabajo social es que se avizoran tiempos difíciles y bregamos permanentemente en las aulas, tanto docentes como estudiantes, por que siga siendo una universidad pública, para que la carrera, que es permanentemente una carrera con conquista de derechos, no nos sean avasallados, entonces permanentemente estamos en esa lucha, es una carrera permanentemente que va interesada por las problemáticas sociales, las problemáticas sociales surgen y cada vez surgen más, con mayor contenido social, entonces tratamos de estar como docentes y como estudiantes a la altura de las circunstancias para poder ir dando respuestas a las distintas problemáticas. Fundamentalmente, primero es un encuentro con colegas, docentes del campo de las ciencias sociales y del trabajo social. La idea es reflexionar en este momento sobre este nuevo momento democrático en Argentina, a partir de hacer una lectura en perspectiva histórica y también un balance de cómo está la profesión para defender las políticas públicas, pero desde abordajes que puedan ser críticos, pero también que puedan ser sólidos a la hora de construir nuevas alternativas frente a la gravedad de la desigualdad social en nuestro país, la gravedad de la precariedad de las políticas sociales y la importancia de reconstruir un horizonte de emancipación dentro de nuestra larga historia de trabajo social, que es remar contra la corriente, que es remar contra el sentido común de recorte del Estado, de recorte de las políticas públicas, de discriminación y estigmatización de los sectores populares. Entonces, parte de nuestro trabajo es la defensa de los sectores populares y parte de nuestro trabajo es mejorar la calidad de la asistencia desde un punto de vista más artesanal del oficio, que nos permita mejorar nuestro estatuto profesional, pero a partir de reforzar nuestras capacidades de lectura de la grave situación social. En este análisis histórico de la carrera de trabajo social, ¿cómo ha ido creciendo? ¿Qué obstáculos ha atravesado? Bueno, fundamentalmente es importante. Hoy nos juntamos colegas de Córdoba, de Río Cuarto, compañeras de Rosario, de Santa Fe, y son cada una de las experiencias de las universidades, tiene su propia agenda, sus propias fortalezas, sus propias debilidades, pero hay una agenda común, que es la agenda del colectivo feminista del trabajo social, el cual me incluyo de alguna manera, también tiene una defensa de defender la dignidad profesional, y en ese punto hay mucho por hacer, mucho por transmitir intergeneracionalmente, y muchas de las nuevas generaciones tienen que tomar la aposta, de alguna manera, como cualquier colectivo universitario y profesional, y trabajar por la mejora del oficio. La mejora del oficio se hace con un diálogo permanente con las ciencias sociales y una formación de calidad por respeto a los sectores con los que trabajamos. La jornada invita a hacer un recorrido en relación a cómo hemos ido consolidando y los desafíos que la profesión ha tenido en estos 40 años de democracia, y en tal sentido la invitación es a poder ubicar algunos hitos, algunas tareas que hemos desempeñado y que nos han permitido fortalecer al trabajo social como campo disciplinar, y que además lo hagamos en Río Cuarto, con la reapertura de la carrera luego de la dictadura militar, y de muchos años de democracia esperando esa reivindicación, ayuda a poder ir mostrando algunos de esos hitos que hoy además se nos presentan como desafíos nuevos, la defensa de la democracia, la defensa y el trabajo en torno a las desigualdades, a fortalecer las políticas estatales en ese sentido son para nosotros un desafío del campo profesional. Y en este sentido, en un contexto socioeconómico bastante complejo para todo el país, la profesión del trabajo social cobra un significado más importante, digamos. Sí, claramente el campo profesional está atravesado por los conflictos sociales propios, sociedades tan desiguales, es cierto, en los últimos años hemos visto ampliar los problemas de la desigualdad y de las violencias, no solo las desigualdades socioeconómicas, sino también las de género, por ejemplo, y con un impacto también fuerte en las situaciones de pobreza, pero lamentablemente también, a pesar de que uno podría presuponer que esa configuración de las desigualdades claramente que nos traen desafío, también es cierto que hay una fuerte preocupación por la precarización y las condiciones de trabajo de nuestros y nuestras colegas, que son los que cotidianamente encaran las expresiones de esos problemas. De todas maneras, mucho para pensar, mucho produciendo ahí conocimiento juntos con organizaciones sociales, así que bueno, asumiendo los desafíos de la época. Hace años ya se viene realizando, comenzó en pandemia justamente porque los chicos necesitaban más información sobre las carreras y bueno, el acceso en ese momento era complicado y hubo muchos, hubo buenos resultados y dado esos buenos resultados, se empezó a implementar año tras año. Cada año vamos tratando de mejorar un poquito o ayornándonos a lo que los chicos van queriendo. Este año en particular, al igual que el año pasado, se inscribieron a través de un formulario de Google y a su vez, mientras se inscribían, iban dejando las preguntas por las cuales ellos estaban más interesados en acudir al evento, ya sean de la carrera propia o del ser profesional de la carrera. Entonces armamos todo este evento en base a esas preguntas, se inscribieron más de 100 chicos, hicieron más de 100 preguntas, o sea, más de 200 preguntas en total. Elegimos a los grupos de profesionales, los profesionales muy generosos, enseguida dicen que sí, están como muy a disposición y al servicio del estudiantado de nuestra universidad y eso es una característica muy linda, tanto de la Facultad de Ciencias Económicas como de la Universidad Nacional del Río Cuarto. Entonces, esto es para resaltar, hubo planteles de tres profesionales y planteles de cinco profesionales que iban de la mano según la injerencia que tenía cada carrera, cada materia dentro de la carrera. Entonces, por ejemplo, el contador público tiene derecho, como muchas horas dentro de la carrera, tiene derecho. Entonces, al plantel lo armamos entre contadores y abogados, para que ellos expliquen también la necesidad del derecho dentro de la carrera. Y así fue generándose un diálogo, un conversatorio entre estos profesionales dentro de cada plantel. ¿Y cómo viste la participación de los estudiantes que hoy estuvieron presentes en Vivi2Facu? Bueno, los estudiantes se mostraron, son hermosos, son chicos que están en el secundario a punto de quizás viajar, tener un viaje de estudio, terminar un montón de sueños, con un montón de expectativas y el que se hayan anotado más de 100 personas y que hayan hecho el hueco para venir durante la semana y es un esfuerzo extra, ellos ya terminaron de cursar en su colegio y así todos deciden venir a sentarse dos horas a escuchar sobre las carreras, eso habla muchísimo ya de ellos. Habla de que vienen con un montón de emociones mezcladas, con miedo, con entusiasmo, con esperanzas y quieren buscar respuestas, quieren ir acomodando la idea de cuál es la carrera que van a elegir y se los vio así, se los vio muy predispuestos. Por supuesto que cada uno se los vio viendo según la impronta, licenciado en administración, la tecnicatura, contador público, licenciatura en economía, pero muy contentos. Los vi contentos y la participación, como me dijiste recién, se observó mucho a través del formulario y luego acá también tenían un QR para ir sacándose las dudas a medida que iba transcurriendo el evento y también hicieron muchas preguntas.